Este ya es el segundo año en el cual trabajamos con Fundación Emplea, este proyecto de activación laboral. Sin duda para nosotros como ACUSTE es un gran orgullo el poder estar acompañando a todos estos jóvenes en su proceso de activación y la búsqueda de empleo. Creemos que es una herramienta potente la que ellos han recibido en este curso de atención cliente y así lo dijeron los testimonios, así que estamos súper felices de poder participar como empresa en esta noble labor. Mi experiencia en el curso se la recomiendo a toda la gente que esté en busca de trabajo o simplemente que necesite capacitarse. Es una fundación que entrega mucho más capacitación y la experiencia de la inserción laboral. Es un proceso súper completo, súper acogedor, ameno y muy profesional. Así que les recomiendo a todos que se acerquen a la Fundación Emplea y aprovechen esta oportunidad que le brindan al asociado. Estar el curso con Fundación Emplea me ayudó muchísimo a conocer las herramientas necesarias para poder emprender un camino hacia la búsqueda del empleo aquí en Santiago de Chile y en todo Chile, por supuesto. Y las herramientas que te facilitan ayudan muchísimo a que sea más fácil el desarrollo, que sea más fácil la búsqueda y el logro de ese objetivo. Los invitaría a que vinieran hasta acá. No solamente se trata de conocer las herramientas para determinado oficio o determinado trabajo. También es compartir con gente de alta capacidad, gente con muchísima vocación de servicio, gente que sabe lo que está haciendo, gente que está enfocada en el apoyo y en la asesoría, gente profesional de momento de desempeño. Y pues realmente aquí creo que es una de las mejores instituciones que tiene Santiago de Chile para este tipo de trabajo, de enfoque, de ayuda y de asesoría. Sin duda el gastar empleo no es fácil, pero creo que ellos hoy día tienen mayores herramientas. Vamos a seguir colaborando de todas maneras. Creo que estamos íntimamente hilados y necesitamos apoyar a todas las personas que hoy día tienen que tener más herramientas para seguir a buscar trabajo. Así que sí, vamos a seguir trabajando juntos en RTC o en cualquier otra empresa. Como país necesitamos activar el trabajo, así que el desafío es de todos. Gracias por ver el video.